Música Música moo que yo te quiero ver moo que lo que vas a hacer cuando suena esta canción lo llenna disco moo muévete muy bien moo que yo te quiero ver moo que lo que vas a hacer cuando suena esta canción lo llenna disco miro fijamente en la pareja de al lado yo sabe bailar pero es tan emocionado mueve los pies como si ellos fueran benado y el vice siente un poquito retrasado ojalá no suene la canción de moda Pues en todos lados los DJs las rodan Quiero que me den algo bien viejo ahora Hay mucho calor pero las paredes lloran Move, muévete muy bien Move, que yo te quiero ver Move, que es lo que vas a hacer Cuando suena esta canción o yo en la disco Move, muévete muy bien Move, que yo te quiero ver Move, que es lo que vas a hacer Cuando suena esta canción o yo en la disco Move your body like this Move your body like that Move your body like this Move your body like that Move your body like this Move your body like that Move your body like this Move your body like that Move, muévete muy bien Move, que yo te quiero ver Move, que es lo que vas a hacer Cuando suena esta canción o yo en la disco Move, muévete muy bien Move, que yo te quiero ver Move, que es lo que vas a hacer Cuando suena esta canción no llena disco Que bailen y queden vueltas como breakers La puerta se cierra y el feeling se siente Dentro de tu body pasa la corriente Las manos que arriba con toda mi gente Que con esto se curan las penas Dale como fuerza que mi ritmo se encadena Y mis pasos no se quedan encasillados No es salsa, no es soca, estoy alborotado Move, muévete muy bien Move, que yo te quiero ver Move, que es lo que vas a hacer Cuando suena esta canción no llena disco Move, muévete muy bien Move, que yo te quiero ver Move, que es lo que vas a hacer Cuando suena esta canción no llena disco Move your body like this Move your body like that Move your body like this Move your body like that Move your body like this Move your body like that Move your body like this Move your body like that